¡Vamos, Luis! Tenemos un móvil que nos está llamando, ¿eh? Tenemos, vamos con nuestra compañera Mónica Reviglio, que está en Ferniplas, bueno, una de las cadenas más importantes, porque llegan las fiestas, la expectativa de armar el arbolito, la expectativa de los regalos para los niños, y la expectativa que nunca defrauda es la de los aumentos. El incremento de precios que también se traslada a estos productos de fin de año. Mónica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Además, entendemos que reportando allí esta ingrata noticia, que es siempre el incremento de estos productos tan caros a nuestros sentimientos, ¿no? Hola, Luis, ¿cómo estás? Y si no sabés qué me está pasando en este momento, me estoy dando cuenta que llegó el fin de año. O sea, en este año tan particular que tenemos, me encuentro con que ya tenemos todo listo para la mesa y también para adornar el arbolito, que es el 8 de diciembre. Hoy estamos en Navidad, chicos, realmente para mí es, digamos, es como terrible que haya pasado este año tan raro, ¿no? Bueno, entre un 30 y un 40% el incremento tanto en la canasta de los productos para la mesa y también el arbolito, así que vamos a chusmear un poco los precios, ven. Por ejemplo, acá tenemos, si vos querés, los budines. Tenés desde 89, 59, hasta 39. Tenés una variedad y tenés hasta de 130 pesos, ¿cierto? Me dicen que para armar más o menos una canasta para la mesa, unos 500 pesos como lo más barato, sin contar, por supuesto, las bebidas que aquí no venden. ¿Querés saber cuánto cuesta un pan dulce? Veníte para acá. Mirá, pan dulce, por supuesto, tenemos desde este que es el más caro, 229 pesos, un pan dulce, 229 pesos, por favor, hasta el más barato que es de 79. En eso tenés como una gama más o menos importante de precios de acuerdo a lo que más o menos te guste. Después, a ver, ¿qué más tenemos? Si venimos para acá, bueno, yo me equivoco, hay huevo de Pascua. ¿Hay huevo de Pascua? Todavía no estamos en Navidad, ¿vieron que este año es raro? Este año es raro. Bueno, acá venimos para los arbolitos, para armar el arbolito. Yo les dije, entonces, una canasta mínima como para poder tener en la mesa, 500 pesos. Para armar un arbolito chiquito, el más chiquito, elemental que tenemos allí, ¿no? Más o menos 2.500 pesos. Está como carito armar un arbolito. Pero bueno, siempre la gente viene, compra algo como de último momento. Así que, pero bueno, 2.500 pesos, un arbolito chiquito armado, ¿no? Pero si no, chicos, tienen esta otra alternativa. Vos no querés mucho problema, vos decís, bueno, quiero tener, te llevas este armado por 2.891 y ya lo guardás, lo empaquetás para el próximo, para la próxima Navidad. A ver, acá no hay muchos precios, pero queríamos ver más o menos. Señora, ¿cómo le va? Comprando, estamos en vivo para acá en el día. ¿Comprando, viendo precios? Sí, viendo precios. Está difícil armar el arbolito, ¿no? Sí, sí, este año va a estar peor que otros años, creo. Así que, estamos viendo precios y bueno. Bueno, pero por lo menos hay algo nuevo, vio, como para ver si cambiamos esta onda del 2020. Ay, sí, sí, la verdad que cambiarle la cara al árbol, a la casa, a todo. A todo, a todo. Sí, y a la familia más que todo, ¿no? Exactamente, bueno. Que lo pasen bien, bueno. A ver, estamos viendo por aquí el tema de las luces también. Tenemos luces por 400 pesos, por 339 pesos. En fin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Comprando las luces? ¿Se va a animar este año? Y por supuesto, pero nos estamos interiorizando porque no, hay mucha variedad. Hay cosas raras, ¿no? Me parece como cosas nuevas. Sí, variedad. Variedad, no sé si raras. Están lindas. Están lindas, ¿no? ¿Y el precio qué le parece? Eh, accesible, Ferni Plas, accesible. Acá, publicidad Ferni Plas. Ah, bueno, bueno. Después le pasamos la factura a la señora. Bueno, ah, mira, a ver, vení, 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 vení. Yo quiero ver, porque, ¿qué están mostrando ahí? Le estoy mostrando acá las luces LED a ella, que está interesada. A ver, mostrame, mostrame, mostrame a mí, dale, fíjate. Ay, miren qué lindas. Ah, miren qué lindas. Son lindas, ¿no? Sí, traen 100 lucecitas y son multicolores. Y me parece que, ahí va. Ah, y tres regulaciones. Tres regulaciones. O sea, te las llevas, yo te las recomiendo. Bueno, eso más o menos son los precios, 400, 300 pesos, de acuerdo a lo que uno le quiera poner el arbolito. Y realmente ocurre que, por ejemplo, si vos no tenés mucho dinero, ve, ya vienen como esto que ya viene preparado con 600 pesos, tenés las borlas para ponerle y ya vienen con las luces. O sea, hay variedad, se viene la Navidad, estos son más o menos los precios que se están manejando. Y sí, es una Navidad en pandemia. Le pongamos un poco de onda, ¿qué le parece? Y la pasemos viendo. Bueno, precios que sorprenden. Estamos charlando acá con vos, Hernán, vos tenés una familia más numerosa. Claro. Azoran un poco los precios. 30, 40% de promedio, Moni, por lo que nos decís desde allá. Sí, más o menos, un 30, 40. Esos son los porcentajes los que se está armando más. Los porcentajes los que dicen, la parte de la comida como la parte del armado del arbolito. Yo no quiero ni pensar en los precios de los juguetes. No he ido para allá. Y recordemos, no es por atizar esta sensación, pero de acá a fin de año tenemos un 10% previsto aproximadamente, aumento de las carnes, por ejemplo. Claro, claro. Que ya vienen aumentando y vienen registrando todos los días un pasito hacia arriba. Bueno, escuchame, Mónica, entonces, a ver si tuviéramos que ponerle el título a ¿Cuánto cuesta armar el arbolito? La respuesta a esa pregunta sería más o menos, ¿en qué orden? Bueno, 2.500 pesos. Para empezar a hablar. Un arbolito chiquito, ¿no? Claro. Para ponerle todo, exactamente, 2.500 pesos. También podés comprar esto, pero también te cuestan más caro por ahí. Si uno chiquito te cuesta 1.100 y este te cuesta 2.800 y ya lo tenés ahí como lindo para lucirlo en tu casa, ¿no? ¿Tiene que ser verde o puede ser de otro color? ¿Vos qué nos recomendás, tía Mónica? ¿Vos qué nos recomendás, tía Mónica? ¿Qué color? Te voy a recomendar rojo y blanco. Pero no, bueno, rojo, ahí mirá, mirá, mirá qué lindo el rojo. Es lindo el rojo, sí. Pero a mí para la Navidad no sé por qué me gusta esta. Me gusta el plateado. Este color me gusta mucho. Es que desde que viajo a Hollywood esta mujer ya no es la misma, ¿eh? ¿Qué quieren que le diga? Es que ya como que pienso que también en Navidad es en invierno, ¿viste? Pero bueno, la nieve y todas esas cosas. Bueno, que es feo en el norte. Pero bueno, esos son más o menos los precios. Y es importante lo que nos dicen, que comprense, o sea, que traten de comprar ahora, porque después sí puede por ahí haber aumentos. Ah, sí, Hernando. Como esta economía está un poquito inestable, lo importante es comprar ahora. Hernán, muy previsor, acaba de manifestar que hará eso. Sí, sí. Saldrá en búsqueda de regalos y los elementos. No creo que en diciembre no vuelvan a aumentar de nuevo las cosas. Bueno, se acepta. ¿Usted acepta? Regaló. Hernancito, se aceptan por acá también los regalos, ¿eh? Bueno, veremos, a ver si enfocamos con el gusto, ¿eh? Bueno, ahí está. Hemos respondido la pregunta, Mónica. ¿Cuánto cuesta armar el arbolito? Chao, hasta luego. Chao, Mónica. Muchas gracias. Gracias.